bueno pues arrancó ya debería estar en directo ahora mismo sí bueno esto debería tardar unos segundos porque ya sabes que hay unos segundos de retraso entonces bueno a los que nos estén viendo ya porque ya en principio esto debería estar en directo estoy estoy ya estamos ángel y yo y vamos a poner ángel un poquito más grande así de que está ángel ahí y yo creo que esto en principio debería estar funcionando los que estén en youtube por favor cuando puedan que me indiquen en el chat si se está oyendo bien si se oye bien y si no se oye por favor indicármelo también voy a escribirlo aquí vamos a ver no tenemos 23 espectadores bien bueno buenas noches a a fernando plasencia miguel saavedra a villasuso 91 de andrés villasuso y bueno tengo que manolo y juan carlos desde méxico nos están escribiendo también muy bien pues dicen gracias por confirmar que se oye borja salvador madre mía cuánta gente haría él también pues estupendo me alegro mucho porque bueno aquí la verdad es que me siento un pelín inseguro no tanto por lo que yo voy a decir porque bueno ya me conocí de sobra sino más bien por la cuestión técnica y bueno antes de nada el que está aquí arriba es ángel longard que es de él es de él es de numismática margarita que es bueno pues los principales organizadores de estas conferencias muy bien pues muy bien pues porque ya dorpo ya no escribí en desde el saludo ariel ruiz 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 de maracaibo nos escriben también 1 de nuestros aliados yo voy a poner este enlace también en facebook ahora mismo y en twitter para que bueno pues la gente lo pueda ver desde ahí. Salud, Oriol. Saludan desde Madrid. Emilio. Salud, Emilio. Salud, Luis. Bien, yo lo estoy... Vamos a ver si lo pongo. Pongo el enlace aquí en YouTube. Nos saludan desde Perú. Nos saludan desde Vizcaya. Vale, y voy a poner eso también en Twitter para que todo el mundo se esté enterado. En Twitter hay menos... La comunidad es más pequeña, pero la comunidad de Twitter es más bien dirigida hacia el tema de inversiones. Vale, pues... Pues ya está. Podemos... Me avisa, Adolfo. Tenemos 53 espectadores. Se escucha doble porque... porque he abierto este mismo canal, o sea, este mismo vídeo lo he abierto para poderlo poner en YouTube, pero luego lo he cerrado, así que debería escucharse bien ahora. Vale, bueno, pues nada, si queréis podéis presentaros. Yo esto... Estamos un poco en familia, desde Jaén, Andalucía, que bueno... Y bueno, 60 espectadores ya. La verdad es que... No esperaba tanta expectación en una... En esto que casi es una prueba piloto. Pero bueno, espero que no defraudara a nadie. Cuando habla el amigo de Margarita y retuerno... Se oye mal cuando habla... Cuando habla Ángela. A ver, Ángela, haz la prueba, por favor. Buenas tardes, saludos. Buenas tardes, saludos. Por favor, decidme si se ha oído bien, si se oye mal. Es claro, es probable porque esto yo estoy utilizando mi micro a la vez que estoy utilizando... Vale, vamos a ver si hago esta otra configuración. ¿Qué pasa? Buenas tardes, saludos, hermano. Miguel Vitiello, gracias, Miguel, por estar presente. Buenas tardes, saludos, hermano. Buenas tardes, saludos, hermano. Adolfo, disculpa. Están comentando de que no te escuchas muy bien. Y ahora debería escucharse. Vamos a ver si hay un retardo de unos segundos. Ahora se debería... Ahora se debería escuchar. Vamos a ver ahora... Sí, cuando pasen unos segundos debería poder escucharse. Vale, ahora me dicen que está bien, genial. También tened en cuenta que hay unos segundos de retardo, porque esto es por la comunicación que hay con YouTube. O sea, desde que yo hablo hasta que vosotros lo escucháis y hasta que veis el vídeo, pues se tardan unos 30-40 segundos más o menos. Vale, genial. Si oye el audio, probablemente a Ángel se le oiga un poco doble. Pero bueno... Bueno, pues eso es lo que tenemos. Vale. Lo que quería decir... Bueno, pues ya tenemos ocho horas. ¿Perdona? Sí, bueno. A ver, lo que quería comentar es que, como estaba diciendo, espero que esto también sea el inicio de una nueva modalidad. Lo que no sé es muy bien cómo enfocarlo. Y para eso me gustaría también tener vuestra ayuda. Bueno, pues qué potencial tiene este tema de los directos. Podrían ser charlas como las que están organizando Numismática en Margarita. Eso sería, yo creo, muy interesante. Si podemos, con ellos o con otras asociaciones, o traer a expertos, traer académicos, traer comerciantes. Otras opciones podrían ser, digamos, sesiones de ayuda o para ir resolviendo dudas o cosas así. Y yo creo que esto puede tener bastante potencial, pero no sé muy bien cómo enfocarlo. Así que cualquier ayuda, cualquier idea, es muy bienvenida en este aspecto. Bueno, son 89 los espectadores. 90. Bueno, me quedo bastante sorprendido, gratamente, de la expectación que hay. Y sí, bueno, a Ángel se le oye doble. Aunque no sé muy bien cómo evitarlo. Tendríamos que hacer más pruebas. Yo lo siento, pero ya no tenemos tiempo para hacer más pruebas. Así que, bueno, al menos a Ángel se le oye. Veo que hay pacenses también. Qué maravilla. ¿Cuándo comenzamos? Bueno, pues son menos siete minutos. Vamos a esperar, sí, siete minutos, incluso nueve o así. Y ya empezamos. Vale. Recuerde que por aquí también nos están haciendo los saludos para que puedan realizar tus preguntas a terminar la conferencia. Sí, claro, es efectivamente. Para mí eso es casi lo más interesante es justamente esto, el debate que se pueda generar posteriormente. Lo que vamos a hacer durante la... Bueno, pues mientras yo esté hablando, daré una pequeña conferencia que más o menos durará media hora o así. La última vez que lo he ensayado ha sido 35 minutos. Entonces, durante este tiempo, pues podéis escribir en el chat lo que queráis. Y vuelvo a Ángel, bueno, pues irá sintetizando las preguntas y luego me las irá proponiendo un poco en orden y con esta coherencia. Numismática Hernández, ¿de dónde es? Adolfo se nos conectó. Adolfo se nos conectó. Sí. Es de Venezuela, numismática Hernández. Es de Venezuela, numismática Hernández. Sí, nos acompaña a nuestro amigo. Sí, nos acompaña a nuestro amigo Eduardo Ley de Panamá, próximo conferencista. Él estará el lunes con nosotros. Maravilloso. Pues ya sabemos que, bueno, la semana que viene va a haber otras tres conferencias y la siguiente otras tres. También organizadas por Numismática en Margarita. Sí, sí. Y bueno, pues maravilloso, vamos. Que nos acompañe. También nos acompaña el mundo de las monedas, que es un buen youtuber numismático también. Tenemos a sevillanos. Don Adolfo, si os ponéis audífonos no se escucha el eco. Lo que pasa es que si me pongo audífonos, pues pierdo otras cosas. Y creo que solo se escucha el eco de Ángel. Creo que a mí se me escucha bien, por lo que están diciendo. De todas formas, el audio es de Córdoba. Saludos desde Córdoba, Argentina. Muy bien, Lucio. Pues estuve en Córdoba el verano nuestro, el vuestro invierno. En el pasado julio estuve en Córdoba. Maravillosa la ciudad de Córdoba. Increíble. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que si me pongo los cascos... Sí, Moisés, yo creo que este problema es por el tema de que yo escucho a Ángel sin micro y entonces hay cierto eco. Lo que pasa es que si me pongo a hacer pruebas de sonido, pues lo normal es que cuando lleguen las 10 de la noche, que quedan 4 minutos, 10 de la noche en España, pues entonces no oigamos nada. Porque no nos habrá dado tiempo a hacer las pruebas. Entonces, yo para las siguientes prometo tener especialmente el sonido en mejores condiciones. Luis Zamora dice, saludos desde España. ¿Pero dónde en España, Luis? Saludos desde Islandia. Eso sí que es espectacular. Islandia, ¿qué país más bonito? Ahí estuve también hace ya unos cuantos años. Creo que en 2015. Desde Barcelona, Josep. Buenas noches. Bueno, sorprendido. Ya hemos llegado a 100 espectadores. Impresionante. Saludos desde Cosquín, al lado de Córdoba, ahí en la sierra de Córdoba, en la Córdoba Argentina. Allí creo recordar, también pasé por Cosquín, y creo recordar que había un centro numismático. Y está Denis, amigo mío de La Paz. Encantado de saludarte desde aquí, Denis. Marlena dice, ¿de dónde nos saludas, Marlena? ¿Desde dónde? Saludos desde Cartagena, España. Bueno, también hay más Cartagenas en América. Tenemos a Andalucía. Garitanos también. Fernando Plasencias de Castellón. De Segorbe. Y Luis Zamora, de La Coruña. Bueno, tenemos una representación espectacular de un montón de lugares. Bueno, y Gerson Hernández dice, saludos desde España, Palencia. Sería increíble que, además de estar yo en Palencia, una ciudad tan pequeña, haya un espectador en Palencia. O sea, y lo más increíble sería que no nos conociésemos y nunca nos habíamos tomado una caña. O sea, si eres realmente de Palencia, Gerson, escríbeme un email y en cuanto pasa la cuarentena nos quedamos a tomar una caña o un café. Lo que prefieras. Por Vizcaya también, Segundo. Lambayeque, Perú. Mira, pues en Perú estuve también hace poco, pero Lambayeque no he ido nunca. No sé, no había ido a hablar nunca de Lambayeque. No, ya me dirás dónde está. Y más en las sierras de Córdoba, de Argentina. Es Calamuchita. Ese pueblo por ahí no lo pasé. Pero había mucha afición en las sierras de Córdoba. De hecho, había varios centros numismáticos. Por ahí ya son las 10. Creo que dejamos uno o dos minutos de cortesía. Que eso es algo muy típico en España. De hecho, ahora ha habido un pico de gente que se ha conectado. Vamos a dejar un par de minutos de cortesía como mucho y ya comienzo. Bueno, perdón. Ya comienza Ángel, que será el moderador y será quien... Por aquí nos saluda... Por aquí nos saludan... Por aquí nos saludan nuestros amigos de Venezuela, Jessy Gasca, de Maracaibo. Gracias, Jessy. Nos saludan. Estamos radicados en Panamá. Saludos, Ángel. Eduardo Morgado, desde Venezuela. Eduardo Morgado, desde Venezuela. Ok, ya tenemos 117 espectadores. Sí, la verdad es que estoy gratamente sorprendido de la buena acogida de esta iniciativa. Bueno, yo voy poniendo las diapositivas. A ver, bueno, ya vamos a empezar dentro de nada. Yo lo que... A ver, yo haré esta presentación. Como he dicho antes, podéis escribir en el chat todas las dudas que queráis, todas las preguntas que queráis hacer. Ángel las irá recogiendo y, bueno, hará una síntesis de todas ellas para presentarlas. Y, bueno, pues, yo responderé como buenamente pueda o hasta donde yo sepa. Ángel, por supuesto, que también es comerciante, es muy experto en numismática y en el mercado numismático también puede darnos su opinión, que es muy valiosa, probablemente más que la mía. Y también la gente que esté en el chat también podrá participar en el debate. O sea, esto no es que sea que yo aquí vengo a hablar, sino que más bien esto es un coloquio. Entonces, bueno, pues Ángel, cuando quieras. Yo creo que ya cuando quieras. Ok, listo, Ángel. Con tu permiso. Saludos a toda la comunidad numismática. Bienvenidos todos a la primera conferencia virtual hispanoamericana. Queremos saludar y agradecer a nuestros amigos comerciales, y gracias a ellos el apoyo posible que está formando. Asoven, asociación numismática de Venezuela, bajo la presidencia de Romero Arrieta. Lumispor, nación numismática de Colombia y Cartagena, bajo la dirección de Andrés Cortázar. Blog numismático, bajo la dirección de nuestro comprometista hoy, Pablo Corruz Calleja. Numisubasta.com, casa de Subato, bajo la dirección de su presidente, Soso y Amigo, Manuel Rojas. Genesis y Alarcón. Gracias a ella, con su gran talento, ha sido un gran apoyo importante para este proyecto. El grupo de Guasal coleccionismo de Venezuela, hoy se nos suma a los amigos de coleccionismo venezolano, y numismática de Rabobo. Subato para Maracayo, y la numismática de Margarita, compañía de Benditos Numismáticos, la cual ha sido un gran apoyo importante para este proyecto. Nuestro conferencista de hoy, Adolfo Corruz Calleja, doctor en Ingeniería, documentaciones y creador del blog numismático.com. Su pasión, coleccionista, inició en la infancia con grandes llaveros y su actividad numismática comenzó en 2006, a la edad de 22 años. Solo tres años más tarde, en 2009, inició un pequeño blog con la intención de su traducción de reflexión. Este rendimiento ha recibido tanto, que probablemente ha publicado casi mil artículos de su autoría, cubriéndose en una notácula periódica numismática. Con ustedes, nuestro amigo y coprientista, Adolfo Corruz Calleja. Bueno, pues, muchas gracias Ángel. Bien, yo voy a hablar sobre un tema del que se habla bastante poco, que es el tema de la numismática como una inversión. De hecho, no hay, que yo sepa, no hay ningún libro publicado, apenas hay artículos publicados en castellano sobre este tema. Y esto hace que, bueno, pues la mayor parte de lo que voy a exponer es algo de mi propia experiencia y también, bueno, pues de charlas que he tenido con otros coleccionistas, con inversores, con comerciantes, sobre todo. Entonces, bueno, pues no es que me base yo en ningún autor de referencia para exponer lo que estoy exponiendo. Así que esto es algo que está totalmente abierto al debate y a la opinión de cualquier otra persona. Y por eso es muy bueno que tengamos debates sobre estos temas tan poco tratados. Bien, esta presentación se titula Comprar monedas para refugiar un capital, un plan de pensiones numismático. Y este título ya dice varias cosas. Lo primero es que vamos a hablar, no vamos a hablar de ganar dinero, sino vamos a hablar de refugiar un capital. Que quiera ganar dinero, pegar un pelotazo, bueno, pues tenemos un montón de canales en YouTube que te enseñan cómo pegar un pelotazo. Y yo lo que les recomendaría es que tengan cuidado porque a lo mejor el pelotazo se lo pegan a ellos. Pero bueno, aquí ya vamos a hablar de refugiar un capital en todo momento. Y luego hablamos a hablar de un plan de pensiones numismático. Es decir, que vamos a pensar en una inversión en el largo plazo. Yo no voy a hablar en ningún momento de comprar unas monedas para venderlas dentro de un mes o para venderlas dentro de un año. Si no, vamos a pensar en comprar unas monedas, refugiar esa capital y a lo mejor dentro de varias décadas tener, pues eso, un refugio. Tener ahí un capital, digamos, invertido o refugiado, como lo queramos decir. Bien, entonces... Bueno, en primer lugar voy a comentar un poco las características de la inversión numismática. Luego, ¿en qué factores fijarse a la hora de comprar monedas para invertir? Alguna cuestión metodológica sobre cómo forjar una colección como plan de pensiones. También... Y luego, pues unos casos de la historia reciente donde, bueno, metir un poquito la piscina. Finalmente, pues comentaremos unas conclusiones. Bueno, entonces vamos con las características de esta inversión numismática. Y para esto quería mostraros esta moneda, esta pieza de 1609, es un centen, un centen segoviano, y resulta que es la moneda más cara, la moneda española más cara jamás vendida. Se remató en el año 2009 por 800.000 euros y, en mi opinión, salió barata. O sea, yo creo que esta moneda, a día de hoy, razonablemente podría costar entre 2-3 millones de euros. Bien, esta moneda... Bueno, una cuestión muy interesante de ella es que perteneció a la colección Caballero. Esta colección pertenece a una familia que estaba fincada en Cuba. Y estaba en Cuba en época de Batista. Ahí tenían, pues, la colección. Esta era una familia... Vamos, pues unos grandes terratenientes y demás. Y claro, cuando llegó la Revolución Cubana, pues les nacionalizaron todo, les quitaron todo. Les quitaron sus tierras, les quitaron sus fábricas, les quitaron sus medios de producción. ¿Y qué pasó con la colección de monedas? Bueno, pues la pusieron en una maceta, cubrieron esta maceta con cemento y pagaron 25.000 dólares a un piloto de los Estados Unidos para que sacase esa maceta en un helicóptero y se la llevase a Florida. Y de esta manera pudieron salvar la colección que quedó en pertenencia de la familia, de la familia que era suya. En este caso, el Estado cubano no pudo hacerse con esta colección como sí que pudo hacerse con las tierras o con las fábricas. ¿Y esto por qué? Porque no es necesario registrar una propiedad de unas monedas. Una cosa es que tengamos unas monedas legalmente, obviamente son compras que hacemos con factura totalmente legal, pero en ningún momento hay que registrarla. Y entonces esto es una cosa que es muy interesante porque, claro, es muy difícil poner un impuesto sobre estas monedas, es muy difícil requisar estas monedas, es muy difícil que se sepa que están ahí. Yo nunca he visto a nadie que le hayan puesto, o sea, he visto en muchos sitios donde han puesto impuestos a la propiedad, he visto sitios donde han hecho quitas a planes de pensiones, en dentro de Europa, o sea, en Polonia lo han hecho hace poco, por ejemplo. Pero sin embargo no he visto en ningún momento donde han hecho una quita, una colección de monedas, digamos, o un impuesto a una colección de monedas. Además son bienes que son fácilmente transportables, llegado el caso, y por eso, y por otras cosas que vamos a comentar más adelante, yo creo que es una excelente forma de refugiar un capital. Y el caso de esta familia, de la familia que forjó la colección caballero, creo que es un buen ejemplo. Bueno, las monedas, como todos sabéis, son bienes físicos. Y hay unas ciertas características de los bienes físicos que les hacen, en principio, no tan buenas inversiones en comparación con otros bienes productivos, como pueden ser empresas o acciones o, bueno, tierras, ¿no? Y la principal es que no producen nada. O sea, tenemos una colección de monedas y si la dejamos ahí 50 años, pues al cabo de 50 años tendremos exactamente la misma colección de monedas. En cambio, pues que tenga una empresa, pues al final una empresa genera un flujo de caja y en principio esto genera valor. También puede perder valor, obviamente. Por lo tanto, a priori ya podemos entender con esto que la esperanza futura de una colección de monedas como inversión será cubrir la inflación. Más o menos. También, además, hay unos altos costes transaccionales y unos altos costes de custodia. Lo que damos a... el coste de comprar monedas a través de unos comerciantes o a través de unas subastas es mayor que el coste de comprar acciones en bolsa, por ejemplo, de transaccionar acciones y de la custodia, bueno, pues también, ¿no? Al final, bueno, pues puede suponer un... según que bienes físicos puede suponer un porcentaje importante. Luego hay otra cuestión y es que todo bien histórico o artístico es único, con lo cual la valoración del mismo siempre es subjetiva. Un cuadro, por ejemplo, o una colección de cómics o algo así, siempre... es algo bastante único, va a depender bastante de su conservación, de su estética y demás y eso es algo siempre muy subjetivo, el valor. Esto no ocurre con, por ejemplo, pues de nuevo, vamos a poner unas acciones o unos bonos donde, bueno, pues las acciones de telefónica, no sé lo que cuestan, pero una acción de telefónica cuesta exactamente lo mismo que el resto de acciones de telefónica. Eso no ocurre con los cuadros, cada cuadro tendrá un valor diferente. Y luego, además, con los bienes físicos no existe un mercado continuo, con lo cual puede haber ciertos problemas de liquidez a la hora de venderlos. O sea, que tenga, pues no lo sé, una colección de cómics muy amplia que puedan costar cientos de miles de euros, pues a lo mejor el día que quiera venderlos no encuentra quien compre tantos cómics. Digo de cómics, yo no tengo ni idea de cómics, pero bueno, más o menos puedo hacer esa idea. Sin embargo, las monedas, dentro de los bienes físicos, yo creo que suponen una ventaja importante. Sobre todo porque es un mercado muy grande, muy ágil y está muy internacionalizado. Esas son tres características importantísimas del mercado numismático en comparación con otro tipo de mercado de bienes físicos o de mercado de coleccionismo. Las monedas, además, son bienes perdurables y eso hace que sean más fáciles de guardar porque, bueno, una moneda está pensada para perdurar y además son pequeñas, con lo cual pueden ser fácilmente transportables. Bien, es cierto que las monedas, como he comentado antes, pues no producen nada. Sin embargo, los costes transaccionales que hablábamos antes, bueno, si lo comparamos de nuevo con acciones es alto, pero si lo comparamos con otros bienes físicos es bastante bajo. Yo no sé exactamente cuál será el margen de beneficio que pueda tener un comerciante de cuadros o un comerciante de sellos, pero lo que sí que sé es que en las casas de subastas, las más baratas en cuanto a sus comisiones son las casas de subastas de monedas. Son más baratas que las de arte o más baratas que las de sellos o las de objetos arqueológicos. El motivo simplemente es porque es un mercado mucho más ágil, mucho más grande y es mucho más fácil vender monedas que vender cuadros. Hoy en día en las casas de subastas tenemos un porcentaje de ventas que varía entre casas de subastas, pero hay casas de subastas que suben del 90% de porcentaje de ventas. Esto es prácticamente impensable en cualquier casa de subastas, por ejemplo, de arte. Bueno, no sé si SOTE y SOTE, pero en una casa de subastas nacional de arte, a nivel de España, sería impensable. Además, los costes de custodia, bueno, pues son muy razonables. Una caja fuerte en un banco puede costar 150 euros, de ahí puedes meter más monedas de las que vas a poder comprar en tu vida. No hay ningún problema por ese lado. En cuanto a la subjetividad del precio, efectivamente es subjetivo, pero hasta cierto punto, porque siempre vamos a poder encontrar monedas parecidas. Siempre vamos a tener varios precios de referencia y generalmente nos movemos en márgenes estrechos. Si os decimos, esta moneda, bueno, pues razonablemente puede costar entre 350 y 400 euros. Pero de ahí no nos movemos. Algunas a lo mejor dices, bueno, esta puede costar entre 2 y 3.000, pero no mucho más. No es que digamos esto puede costar 100 o puede costar 10.000. Aquí siempre nos movemos en márgenes más o menos pequeñitos. Y en cuanto a los problemas de liquidez, ¿cómo es un mercado tan grande y tan ágil? Y para un coleccionista normal, para un inversor normal, para una persona de clase media o incluso de clase alta, no suele haber problema. O sea, a lo mejor el que tenga una colección muy grande de un cierto tipo de monedas o billetes muy específico puede tener estos problemas, pero no es lo normal. Una colección que pueda valer cientos de miles de euros, incluso algunos millones de euros, se va a vender sin ningún problema y no va a haber problemas de liquidez por parte del mercado. Bueno, dicho esto, vamos a ver algunos factores en los que fijarse a la hora de invertir. Y estas gráficas para mí son las más relevantes. Bien, la gráfica de la izquierda es la gráfica clásica de la oferta y la demanda, que supongo que tampoco hará falta explicarla. Bueno, pues al final hay una oferta y una demanda, entonces se igualan y entonces en el punto donde se corta esta oferta y demanda lo que nos indica es el precio al que se están vendiendo los bienes. Eso es algo que sabemos. ¿Cuál es la cuestión particular de las monedas? La cuestión particular que lo diferencia con otro tipo de inversiones es que la cantidad de monedas es la misma. O sea, la oferta es constante. Y eso es algo importantísimo. Es decir, existen la misma cantidad de, vamos a poner por ejemplo, 6 tercios de Adriano ahora que hace 30 años y va a haber lo mismo dentro de 25 años. Bueno, aquí me puede decir, bueno, si encontramos un tesoro, bueno, si encontramos un tesoro puede aumentar un poquito el número de 6 tercios de Adriano que hay en el mercado. Pero va a ser un aumento pequeño. Vamos a considerar que la oferta es constante. Y esto es algo muy importante. Voy a explicarlo. Aunque sea una cosa bastante básica, voy a determe un poquito aquí y explicarlo. Si por ejemplo ahora todos los palentinos nos va por tomar café y nos encantaría tomar café y de repente vamos todos los días, en cuanto pase esta cuarentena, vamos 10 veces todos los días a tomar café a las cafeterías de Palencia. Bueno, pues entonces las cafeterías de Palencia serían muy contentas, subirían el precio y ellos ganarían mucho dinero. Pero ¿cuál es el problema? Que al cabo de un poco tiempo, poco tiempo pueden ser semanas o meses, empezarían a abrirse nuevas cafeterías en Palencia. Entonces la oferta reacciona a la demanda y entonces se ofrece más cantidad y el precio baja. Bien, esa oferta que reacciona a la demanda es algo típico de las economías liberales. Bien, eso no ocurre con las monedas. La oferta no puede reaccionar a la demanda. No porque haya más demanda de 6 tercios de Adriano van a aparecer nuevos 6 tercios de Adriano. Bueno, algo que sean falsos, pero en ese caso no serían 6 tercios de Adriano auténticos. Es decir, la única acción, lo único que puede pasar si hay más demanda de 6 tercios de Adriano es que suba el precio de los 6 tercios de Adriano. No puede haber una mayor producción de los mismos. Y esto es algo importantísimo. Entonces, como consecuencia de esto, y espero haberos convencido, lo que hay que fijarse a la hora de invertir en monedas es en la demanda y no tanto en la oferta. Porque la oferta es la que es y va a ser siempre la misma. Sin embargo, la demanda es la que puede variar y es en la que hay que fijarse. Y esto es algo que generalmente, bueno, hay muchos coleccionistas que no hacen o inversores que se equivocan en este punto. Dicen, voy a comprar esta moneda porque esta moneda es muy rara. Bueno, de poco me puede servir que esta moneda sea muy rara si luego no está demandada. Yo prefiero una moneda que no sea tan rara, pero que me garantice hasta cierto punto que vaya a haber una demanda de las mismas. Bien. Yo creo que esto es lo más, eso que acabo de decir creo que es lo más importante de todo esto que estoy contando. Entonces, yo teniendo en cuenta esto creo que hay dos posibles estrategias para invertir en numismática. La primera de ellas sería comprar monedas muy raras cuya demanda haya desaparecido temporalmente. Un ejemplo sería haber comprado oro medieval castellano hace seis o siete años. Claro, si se puede, es posible que se gane dinero en el medio plazo, pero yo aquí considero que esto es para expertos. En esto, para gente que ya sepa bastante. Entonces, no me voy a meter en este tipo de estrategia. La otra estrategia que yo creo para la gente que, bueno, para el coleccionista o inversor normal o para la gente que venga de fuera pero que quiera refugiar cierto capital en monedas, sería esta segunda estrategia. Que sería comprar monedas raras y digo raras, no muy raras, pero sí raras con alta demanda internacional. Esto creo que es algo muy razonable para refugiar un capital porque estas monedas van a ser siempre muy sencillas para vender. Y yo creo que esto es lo recomendable para la mayoría de los inversores. Bueno, entonces vamos a ver qué factores influyen en la demanda. Y aquí acabo de, estoy poniendo en la diapositiva dos monedas que son muy demandadas. Una de ellas, la de la derecha, es un ocho reales de México. Son los primeros ocho reales jamás acuñados en América y creo que también los primeros ocho reales jamás acuñados en el mundo. Los ocho reales españoles como todos, bueno, en este caso mexicanos, como todos ya sabéis, fueron la primera divisa internacional y son demandadísimas en el mundo entero. La segunda es una moneda muy demandada porque es la moneda más rara del centenario de la peseta. Se trata de las 25 pesetas de 1881 sin barba. También es una moneda cara, pero ¿cuál es el problema? Que esa moneda solamente se colecciona en España. Es decir, la de la derecha, el ocho reales mexicano, tiene una demanda internacional. La de la izquierda es muy demandada pero solo en España. Con lo cual, la de la derecha, el ocho reales, va a tener siempre un precio mucho más estable porque su demanda va a depender del poder adquisitivo de los millonarios de cualquier parte del mundo. Especialmente de Estados Unidos que es donde más se demandan este tipo de piezas. En cambio, la de la izquierda va a depender del poder adquisitivo que hay en España y por eso vemos que esta moneda pues en el año 2006-2005 se pagaba mucho más cara de lo que se pueda llegar a pagar ahora. Vamos a ir con ello más tarde pero vamos a quedarnos con esta idea. Si la moneda está demandada internacionalmente va a ser más estable su precio. Si hay una demanda local puede haber un precio alto pero ese precio va a depender bastante de la situación económica de ese lugar concreto. Otra cuestión importante es la estética de la moneda y esto es algo que parece como muy rudimentario como que no hay que saber mucho de numismática para darse cuenta de que una moneda sea bonita o fea y es cierto es que no es algo difícil monedas grandes monedas con diseños bonitos eso hace que esas monedas sean más demandadas. Si enseñas una colección a una visita a alguien que no haya visto monedas en su vida y le dices cuál es la moneda que más te gusta lo más probable es que se fije en la moneda más demandada. El friki de las monedas a lo mejor se fijaría en la más rara o en la que tenga ciertas características en cambio el que viene de nueva se va a fijar en la más demandada. Un caso clarísimo son los cincuentines como este que muestro un cincuentino es una pieza de plata más o menos de este tamaño son monedas espectaculares y esta moneda llama la atención aunque sea la primera moneda que veas en tu vida y esto hace que sean muy demandadas internacionalmente. Otra cuestión son las las tendencias de los coleccionistas porque al final una inversión será buena si la demanda actual es menor que la demanda futura. Ahí es cuando podremos ganar dinero y yo ¿cómo puedo especular cuál va a ser la demanda futura? Bueno, pues nos podemos fijar en Estados Unidos. El motivo es que en Estados Unidos es un mercado el mercado numismático estadounidense es más es más grande que el del resto del mundo junto por un lado y por otro lado es el más avanzado nos llevan fácilmente 10 o 20 años de ventaja con lo cual lo que pasa en Estados Unidos podemos pensar que va a pasar en España y en Hispanoamérica pues eso 10 o 20 años más tarde. ¿y qué es lo que se están fijando cada vez más los estadounidenses y ya llevamos tiempo viéndolo en España y en toda Hispanoamérica? Pues en la calidad de las monedas en el estado de conservación de estas monedas y eso es crítico además un estado de conservación alto hace que la moneda sea rara vamos a poner por ejemplo esta moneda de aquí estos 8 reales de Segovia de 1590 es una moneda rara pero tampoco es que sea extremadamente rara ahora si además de ser 8 reales de Segovia de Felipe II y no vamos a perder la fecha simplemente 8 reales de Segovia de Felipe II exigimos que también sea una moneda de alta calidad entonces ya la hace muy rara y esa moneda va a tener siempre una demanda y va a ser muy difícil de adquirir porque esto es también un aspecto importante y esto me lo dijo una vez un inversor externo al mundo de la numismática él siempre compraba monedas que fuesen que fuesen difíciles de adquirir si tú preguntas a un comerciante y le dices oye quiero esta moneda me la puedes conseguir y te dice si mañana la tienes eso probablemente no sea una buena inversión porque claro el día que alguien venga a por ella también la va a tener fácilmente si en cambio cuesta mucho tiempo meses o incluso años poder encontrar esa moneda esa es la que puede ser una buena inversión porque el día que la vendas no vas a tener que competir en precio entonces hace falta que sean monedas raras y en buena conservación es muy preferible esto a que sean monedas muy raras y que luego pues no no vayan a encajar bien en el mercado internacional algunos ejemplos de series que encajan en este mercado internacional y son las las series más conocidas las que históricamente más nos llaman la atención las primeras de ellas bueno pues los tratan de la que más de diegos además últimamente yo creo que hay un cierto auge de estas monedas yo creo que es que muchos coleccionistas las han descubierto en los últimos años y claro también podemos decir bueno y el resto de monedas griegas los decadragmas bueno sí claro los decadragmas sí pero las más pequeñas los dragmas los didragmas al ser módulos más pequeños no llaman tanto la atención otros los denarios probablemente sean las monedas en la edad antigua las más coleccionadas ¿quién no quiere tener denarios del imperio romano? en alta conservación esto siempre siempre va a ser muy muy demandado en cualquier lugar del mundo los estercios por supuesto son monedas muy grandes son cobres preciosos y en alta conservación son muy raros porque al ser cobre pues es si un cobre estaba enterrado durante dos mil años pues lo normal es que esté todo corroído si está en buena conservación esto va a estar muy demandado siempre y qué decir de los aureos lo que pasa es que claro ahí hablamos ya de otro rango de precios pero quien pueda permitirse un aureo bonito en alta conservación esto esto siempre es una vamos una delicia la parte medieval yo creo que toda la época medieval no la vería tanto para para un inversor que no esté muy metido generalmente son coleccionismos más locales salvo a lo mejor los foros los foros puede ser más internacional pero aún así yo creo que la parte medieval es más complicada si ya entramos en el siglo 16 y sobre todo 17-18 tenemos ahí una gran suerte porque el imperio español tanto lo que es hoy en día España como sobre todo la parte americana las fecas americanas son demandadísimas en el mundo entero y ahí tenemos una suerte de que nuestra historia es la más querida en toda esta época entonces bueno pues la pieza por antonomasia por supuesto son los 8 reales los 8 reales probablemente han sido la primera divisa internacional de la historia bueno probablemente no seguro y eso también se nota en la demanda actual de monedas un 8 reales en alta conservación va a quererse comprar en cualquier lugar del mundo aparte de los 8 reales yo también citaría el módulo de 2 reales porque aunque es más pequeño pero es bastante comercial es más comercial el de 2 reales que el de 4 reales o el de 1 real o el de medio real además un 2 reales en alta conservación es muy raro y no es demasiado caro en comparación con los 8 reales por supuesto es mucho más raro pero no es tan caro claro la demanda no es tan alta probablemente de estos 2 reales como de los 8 reales pero sin embargo yo creo que los 2 reales son más demandados que los 4 reales del real o el medio real y luego por supuesto sus equivalentes en oro la onza la onza española especialmente las onzas cordoniales todas las todas las cercas americanas los 8 escudos son demandadísimos estos son monedas muy muy queridas son monedas preciosísimas y cargadas de historia y su equivalente con los 2 reales los escudos lo mismo que digo de los 2 reales digo de los 2 escudos estos son los que los franceses y luego también los ingleses llamaban pistols las pistolas y luego aparte de esto pues ya entrando en la edad contemporánea una colección de duros del mundo por ejemplo esta preciosidad de duro venezolano esto es muy demandado también pero aquí sí que hay que ser exquisito en la conservación cuando ya entramos en monedas del siglo XIX con una producción industrial la conservación se hace crítica y bueno yo creo que aquí creo que estas monedas son muy demandadas pero muy interesantes bien vamos a ver una cuestión sobre sobre alguna cuestión metodológica son simplemente un par de apuntes y el más importante es el primero además lo he puesto en rojo creo que es lo único que hay en rojo en toda la presentación siempre exigir factura cuando compréis una moneda como inversión siempre 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 exigir factura y si os vienen de otro coleccionista directamente que al no ser una empresa o al no ser un autónomo no puede ofreceros esta factura pues que os dé un documento de compra-venta el motivo es que en el futuro podemos vamos a tener problemas fiscales casi seguro el momento en el que queramos venderla y también podemos tener problemas legales si no somos capaces de demostrar su procedencia entonces como no sabemos como no sabemos que cambios legislativos pues pueda haber en el futuro lo mejor es cubrirse las espaldas y siempre 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 tener facturas de las monedas que compremos obviamente estoy hablando de monedas que supongan una inversión a ver que nadie vaya a un mercadillo y pida una factura por una moneda que vale 3 euros porque eso no lo hace nadie y te van a mirar raro y te van a mandar a paseo igual que tampoco vamos a bombar a tomarnos una cerveza y le pedimos una factura de la cerveza que nos hemos tomado entonces hay que hay que hay que tener un poco de sentido común una cosa es una monedita de 4 euros que queremos para disfrutarla para pasar la tarde para estudiarla y ya y otra cosa es una moneda de 4000 euros creo que la diferencia es obvia vale pero es que hay que decirlo porque luego me dicen los comerciantes no es que tú has dicho que no sé qué y me vienen a mí diciendo que esta moneda de 5 euros me pida factura no es eso vale luego la paciencia es necesaria hay que hay una diferencia importante la paciencia es necesaria para el inversor y para el coleccionista pero en cuanto al número de compras que yo recomendaría creo que hay una una diferencia clara entre las entre comprar para invertir y comprar para coleccionar yo diría que para coleccionar yo recomendaría unas 10 compras al año para invertir yo creo que entre 1 y 4 está bien buscar asesoramiento de comerciantes es muy interesante lo que pasa es que claro al final siempre hay una siempre hay un conflicto de interés con los comerciantes o los comerciantes lo que quieren es comprar vender caro y los inversores o los coleccionistas lo que quieren es comprar barato entonces bueno hay que buscar este asesoramiento pero de manera digamos inteligente y sin nunca perder la capacidad crítica los asesoros numismáticos es algo conocido en Estados Unidos que se llevan ya bueno hay gente que se dedica profesionalmente no a vender monedas sino a asesorar a coleccionistas o inversores y esto pero esto en Europa como tal yo no conozco sí que conozco gente que hace este trabajo de vez en cuando pero no que lo haga de manera puramente profesional y luego también hay que tener en cuenta que actualmente hay un gran auge de casas de subastas especialmente en España han abierto varias casas de subastas en los últimos años y bueno pues el los temas de las bueno pues esto las casas de subastas los comerciantes autónomos se ven un poquito a lo mejor arrinconados a la hora de vender monedas bien luego unos casos de historia reciente donde aquí me voy a tirar a la piscina o sea estos son cosas que apenas he comentado con nadie entonces aquí sí que abro un debate esto lo digo más sobre todo para abrir ya el debate ¿qué ha pasado en España entre el año 2005 y el año 2020? bueno pues vemos que lo que es la moneda del siglo XX o sea de 1939 para adelante yo creo que se ha derrumbado el coleccionismo a lo mejor la numismática de Franco sí que es cierto que en los últimos meses último par de años a lo mejor han repuntado levemente pero la numismática de Juan Carlos se ha derrumbado y esto no no tiene pinta de que vaya a levantar cabeza y el motivo es que las monedas de Juan Carlos y de Franco obviamente solamente son demandadas en España y por otro lado las los coleccionistas que entran pues no no se fijan tanto ya en la moneda del siglo XX no están dispuestos a gastar grandes sumas en monedas que tengan 50 o 60 años cuando a lo mejor por el mismo dinero pueden adquirir monedas que tengan 300 años y que a ellos les llama más la atención esto no es lo que pasaba antiguamente porque hace no tantos años casi eran la única forma las únicas monedas que se podían adquirir en muchas ciudades pequeñas como era Palencia las monedas del centro de la peseta aquí hubo un bajón muy importante con la crisis del 2008 o sea se pasaron ciertas monedas se empezaron a vender muy baratas incluso yo diría que a mitad de precio de lo que se estaba vendiendo antes sí que ha habido un cierto repunte en los últimos años no demasiado grande o sea tampoco es que se hayan llegado a las cimas que teníamos en el año 2006 o 2007 pero bueno sí que hay cierta recuperación en la serie del centro de la peseta especialmente en alta calidad hay que entender que estas monedas son monedas que fundamentalmente compra la clase media española y por eso son monedas cuyo precio varía según la capacidad adquisitiva de la clase media española de nuevo son monedas que tienen una salida fundamentalmente local y por otro lado tenemos que las monedas potentes estas monedas que os he recomendado antes los 8 reales los 8 escudos los 2 escudos los 2 reales en alta conservación son cada vez más caras y además vemos que claramente que hay un mercado cada vez más internacionalizado y ahí yo sí que no he visto ningún bajón de precios ni con crisis ni sin crisis ni nada yo lo único que he visto es que en los últimos 15 años no ha hecho más que subir de precio bien vamos con Venezuela en los últimos años porque claro si ha habido una crisis fuerte en España ¿qué habremos pensado de Venezuela? que bueno yo no he tenido la suerte de ir a Venezuela todavía pero bueno ahí vemos que bueno lo que nos llegan por las noticias y lo que yo he podido hablar con otros amigos venezolanos son situaciones bastante duras o muy duras diría yo vemos que las monedas medias han podido bajar entre el 40 y el 50% estoy hablando de monedas ya del siglo XIX y siglo XX digamos lo que sería el equivalente a lo que sería en España el centenario de la peseta las monedas de Bolívar bien han podido que pueden estar ahora a mitad de precio de lo que estaban hace unos años y eso puede ser que es un bajón muy importante se puede parecer efectivamente es un bajón muy importante pero es poco si lo comparamos con otro tipo de activos los activos inmobiliarios en Venezuela están derrumbados por no decir las empresas o otro tipo de activos entonces ¿ha bajado mucho? si ha bajado pero yo diría que bueno tampoco tanto viendo lo que ha pasado y sin embargo la moneda potente venezolana cada vez es más cara ese 8 reales que os mostraba antes vamos a volverlo a poner porque es precioso este 8 reales se ha vendido en 16.000 dólares y es un 8 reales que es una moneda por ejemplo esta que es muy demandada internacionalmente que hay una demanda internacional de ella pero es que además también hay demanda interna de Venezuela de hecho bueno pues me dan la ángel que es de la casa de subastas que remató esa moneda bueno se remató en 16.000 dólares hay que sumar después la comisión bueno pues me comentó que lo que lo compró fue un coleccionista venezolano que vive en Venezuela o sea todavía hay gente potente en Venezuela capaz de pagar estos dineros por una moneda entonces vemos que la moneda cara la moneda potente ni aún incluso en crisis como la de Venezuela se ha derrumbado y bueno si antes me tiraba a la piscina ahora más todavía a ver la coronacrisis esta crisis que empezó de manera repentina el día creo que era el 12 de marzo con un bajón bursátil brutal bueno pues ese mismo día hubo una subasta en Barcelona en la casa Aure Calico tuvo una subasta que era una subasta muy potente la subasta a Aure Selección y se vendieron a unos precios brutales se vendieron carísimas esas monedas entonces yo me quedaba alucinado digo pero como puede ser que esté pegando semejante bajón la bolsa y estén vendiéndose las monedas a estos precios bueno pues sí y es que siguieron cayendo los precios bursátiles la semana siguiente que no se vendía nada decían profesionales en Twitter y oí decir que es que no eran capaces ni de vender bonos triple A que acababan en los próximos seis meses que vencían perdón en los próximos seis meses y sin embargo esa semana hubo la POC Collection esta creo que era la quinta sesión o una cosa así y se vendieron 15 millones de dólares esa colección y no solo se vendió en 15 millones de dólares sino que además hizo récord de un montón de monedas entonces es increíble como en semejante barjón bursátil el mercado numismático está en digamos bueno parece estar todavía en buena forma si nos vamos a bueno pues monedas de otro de otro rango monedas más para coleccionistas nos olvidamos de estos de estos inversores potentes vemos que bueno pues ha habido unas subastas online este último mes mes y medio que se han vendido pues bien no han llegado a precios de récord porque tampoco eran monedas para para hacer récord pero se han vendido muy bien un ejemplo la subasta de Ibercoin que hubo la semana pasada y otros comerciantes autónomos aquí españoles estoy hablando con ellos y me han dicho lo mismo que ellos están vendiendo mucho 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 más que nunca yo no sé si será porque la gente busca un refugio o simplemente que a lo mejor muchos coleccionistas están en casa sin tener mucho que hacer aburridos y se dedican a mirar tiendas online y a comprar monedas pero bueno obviamente es muy pronto para sacar ningún tipo de conclusión mínimamente madura pero lo que parece con esto de la coronacrisis no sé si me he inventado esa palabra pero bueno es que la numismática por ahora está en pleno pulmón bueno unas conclusiones para acabar bien la primera conclusión es que hay que distinguir entre coleccionismo e inversión no es lo mismo comprar una moneda para coleccionar para divertirse para aprender historia para estudiarla que para invertir para invertir hay que pensar en guardar esta moneda y que al menos refugie el capital que estamos poniendo bien a la hora de invertir hay que fijarse más en la demanda de la moneda que en la rareza de esa pieza y luego yo indico bueno pues cuatro condiciones para adquirir una moneda la primera que sea difícil de encontrar no que sea extremadamente rara o única simplemente que sea difícil de encontrar que no sea fácil o sea que no sea tan sencillo como levantar el teléfono y que nos traigan la moneda la conservación es crítica que tenga una alta conservación que tenga una demanda internacional y que el precio de compra pues sea un precio razonable no podemos esperar que una moneda difícil de alta conservación y demandada internacionalmente nos la dejen a precio de chollo eso es imposible pero bueno que sea un precio digamos razonable y bueno pues finalmente y muy importante siempre que compremos una moneda como inversión exigir la factura de la misma bien pues hasta aquí esto es todo lo que quería comentar y y nada yo a partir de ahora lo que haré será bueno pues debatir un poquito vuestras vuestras dudas me está pasando Ángel para evitar bueno Ángel está aquí arriba así que sigue más o menos aquí arriba pero bueno me estaba comentando que me va a pasar por un chat por Skype las las preguntas mejor que mejor que hablado por el tema del eco y ya perdonad de nuevo el sonido el sonido del micrófono prometo que para la siguiente va va a estar resuelto bien me comentan fiscalmente como se cotiza mira yo no tengo ni idea de de fiscalidad yo no soy ningún asesor ni tampoco pretendo serlo yo aquí me me cuesta decir decir algo lo que yo puedo decir es que claro cuando compras una moneda pues no tienes que 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 registrarlo en ninguna parte simplemente compras una moneda haces la transferencia claro si el importe creo que son más de 1000 euros ahora pues haces una transferencia bancaria a la entidad que sea a casa de subastas a un comerciante autónomo te guardas la moneda y ya está ahí no hay que pagar obviamente no hay que pagar nada bueno hay que pagar el IVA si te lo vende un si te lo vende un comerciante o una casa de subastas obviamente pero bueno el IVA lo pagan ellos luego a la hora de venderla claro ahí es cuando hay un incremento o un decremento patrimonial o sea si yo compro una moneda en 1000 y pasados 20 años la vendo en 2000 bueno pues hay 1000 euros de diferencia bueno pues cuando pasen esos 20 años y vendan la moneda ahí es cuando yo en mi declaración después tendré que indicar bueno esta moneda la he vendido en este precio la compré a este otro y entonces pagaré pues según la diferencia de todas formas esto yo no soy ningún asesor fiscal y además la fiscalidad puede cambiar entonces no tampoco hagáis mucho mi caso a mi opinión no sé más que cualquiera de vosotros ¿cómo afectan las crisis económicas mundiales? ¿cómo se avecina al mercado numismático? bueno yo creo que esto esta pregunta ya está más o menos respondida la crisis que va a llegar no sé cómo va no sé cómo va a afectar lo que sí puedo decir es cómo ha afectado hasta ahora que es nada o positivamente claro si hay una crisis muy gorda a nivel mundial bueno pues dependerá de las de la capacidad de la gente en todo el mundo pero claro yo aquí tengo una cosa bastante clara y es que si las monedas son si las monedas potentes dependen de la capacidad adquisitiva de la gente que tiene mucho dinero la gente que tiene mucho dinero suele tener mucho dinero haya crisis o no haya crisis los que lo pasan mal con la crisis son la clase media como nosotros o como yo no sé quién me escucha la clase la clase que tiene mucho dinero no suele sufrir estas crisis entonces bueno yo diría que es un buen valor refugio y de hecho por ejemplo en la crisis de 2008 yo creo que las monedas no hicieron más que subir las monedas de nuevo demandadas internacionalmente mejor moneda certificadas o sin certificar bueno esto a ver depende a ver a mí en el mundo en el mundo hispano no nos gustan mucho las monedas certificadas yo creo que las monedas certificadas solo tienen sentido para los siglos XIX y XX hay que entender que estas certificadas se los han inventado en Estados Unidos y es prácticamente un monopolio o un duopolio y claro en monedas en monedas industriales en monedas de producción industrial como son las de los siglos XIX y XX pues tiene sentido pero en las monedas anteriores no porque al final hay tantos parámetros que afectan a la belleza de una moneda que es imposible resumirlo en un número es más en la numismática antigua NGC o PGCS no garantizan la autenticidad de la moneda es una cosa increíble o sea pagas un dinero para que la encapsulen y no sabes bajo qué criterios las están valorando y además no sabes y además de no de perdón vale además de no saber bajo qué criterios las están valorando tampoco te garantizan la autenticidad con lo cual pues no bueno pues eso no sé para qué va a servir ahora en Estados Unidos son muy demandadas las las monedas certificadas con lo cual si yo vendiese una colección de moneda colonial española en Estados Unidos pues sí que sí que la pasaría por por certificado probablemente sí pero si la fuese a vender en España no no porque no vamos la gente no lo tiene en cuenta sí qué libros online recomiendas bueno yo recomiendo un libro online maravilloso que es el blog numismático punto com mira lo voy a dejar aquí para que lo veáis el blog numismático punto com este es un libro estupendo tengo aquí 1200 artículos escritos para vosotros y hemos hablado de todo así que esta es mi recomendación aparte de esto bueno pues es que fijaros yo aquí tengo mira os pongo eh donde está aquí fijaros aquí 225 enlaces recomendados que fijaros y no solo esto sino que es que ya van una dos tres cuatro cuatro recopilaciones de enlaces además de esta en el último año con lo cual yo creo que tenéis aquí bastantes bastantes recomendaciones de lectura e incluso de libros estos tres de aquí son libros por ejemplo vale y finra son publican mucho mucho material mucho libro si seguís el blog numismático yo suelo yo suelo enlazar muchísimos recursos y nunca tengo problemas de enlazar a terceros cualquier cosa que vea interesante siempre lo enlazo así que os recomiendo el blog numismático y a partir de ahí digamos que todo lo que yo sé está aquí un criterio de colección es la asociación de piezas a hechos históricos sí y efectivamente como colección maravilloso y además son las colecciones que más me interesan a mí personalmente es decir más que por ejemplo una colección de monedas de ocho reales que vayan teniendo una década a mí mejor me interesa decir venga pues vamos a hacer una colección que describa la guerra civil la guerra civil española hacemos una colección de billetes o una colección que describa la independencia de los países latinoamericanos eso me parece unas colecciones estupendísimas o una colección que describa las guerras napoleónicas otra cosa es como inversión eso ya no lo tengo tan claro por ejemplo una moneda que me gusta mucho son estas imitaciones de dos reales que se acuñaron en cualquier lugar ahí por América en momentos de la independencia lo que es estas de Tucumán los argentinos seguro que conocen estas monedas de dos reales de Tucumán y demás también hubo en Venezuela imitaciones el problema está en que claro esas monedas son demandadas exclusivamente en esos países o sea las de Tucumán se demandan en Argentina probablemente en algún otro punto de Latinoamérica pero tú vas a un japonés le enseñas una moneda de estas dos reales de Tucumán y qué sabe dónde está Tucumán poco más sabrá que dónde está Argentina tú le enseñas un cincuentín le enseñas un ocho escudos bonito un cara de rata o uno de Carlos de Carlos IV aunque sea corriente pero que esté en buena conservación y un japonés le va a llamar la atención entonces como colección desde luego colección de monedas que describan hechos históricos me parece maravilloso como inversión pues con más cuidado con más cuidado yo no metería demasiado demasiado dinero en algo que luego no vaya a poder tener salida que tenga una salida muy especializada que vaya a dirigirse a coleccionistas muy muy concretos sí Ángel ok Gerardo Rosales Gerardo Rosales ¿cuáles son los ocho reales de venezolanos? ah perdón 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 he dicho he dicho ocho reales perdón quería decir cinco bolívares sí 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 efectivamente aquí desde luego Ángel si quiere hacer cualquier comentario tu conocimiento de los cinco bolívares son mucho es mucho más amplio que el mío y perdón por el por el lapsus no te preocupes no te preocupes ahora con la pregunta ¿qué es una moneda potente? es una moneda en alta conservación sobre todo que esté en alta conservación yo cuando me refiero a una moneda potente me refiero en alta conservación y que sea rara digamos ya que no sea no sé vamos a poner estas monedas todas las monedas que yo he mostrado aquí son monedas potentes este dos escudos lo considero un de esos escudos ya muy potente en esta conservación es raro este cara de rata es muy potente y vamos a ver aquí puede alguien decirme bueno dentro de los ocho escudos caras de rata que son todos raros pero este concreto el de Lima 1767 no es tan raro de hecho creo que es el año más común y la ceca más común de los caras de rata sí sí pero en esta conservación esta moneda es muy potente es muy difícil encontrarla así ¿no? este columnario o este otro estas son monedas todas potentes sobre todo la conservación es la que nos lo da por acá tenemos otra pregunta ¿te da mejor invertir en billetes? ¿te da mejor invertir en billetes o monedas? uff pues claro a ver yo bueno es que esa es una a ver las monedas tienen una ventaja sobre los billetes que es una ventaja evidente la ventaja está en que las monedas son mucho más fáciles de conservar que los billetes o sea una moneda está pensada para perdurar y perdura cientos de años un billete cualquier cosa lo 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 deshace ¿no? hay una y después los mismos criterios la demanda de estos billetes y la demanda de las monedas una colección de moneda española es más líquida en principio que una colección de billete español se podría vender una colección de moneda española de 5 millones de euros de una tacada porque hay y de 10 millones porque hay mercado suficiente para absorberlo una colección de billetes de un millón de euros ya puede haber ciertos problemas de liquidación del mercado no son tan no hay tanto coleccionismo o sea a lo mejor hay no sé proporción 10 a 1 coleccionistas de monedas versus coleccionistas de billetes estoy hablando de coleccionistas coleccionistas inversores digamos sí que es cierto y esto es cierto que hay bastantes billetes que son que tienen una demanda internacional billetes del siglo XX que tienen demanda demanda internacional cosa que no ocurre tanto con la moneda del siglo XX un apunte a mayores es esta entrada que acabo de dejar aquí coleccionar monedas versus coleccionar billetes aquí hago una pequeña comparación y bueno pues como siempre hay cierto cierto debate al respecto no sé quién ha hecho la pregunta pero le recomendaría que eches un vistazo ok tenemos otra pregunta de Bolivia si tuvieras que elegir entre realiza o calidad o alegría ya está o sea ahí es muy rápido calidad porque la calidad de la moneda entendiendo calidad como conservación como estado de conservación el estado de conservación de la moneda es lo que nos permite que esa de moneda vaya a ser demandada internacionalmente una cuestión una cuestión una cuestión simplemente por poner un ejemplo muy concreto los 20 excelentes de los reyes católicos también pertenecientes a la a la colección caballero es una moneda impresionante yo he tenido un 20 excelentes en la mano y eso es una cosa brutal pero en la colección caballero se vendieron dos 20 excelentes de Sevilla y uno de Segovia el de Segovia es más raro que el de Sevilla pero estaba en una conservación bastante peor mucho peor de hecho que el de Sevilla el de Sevilla se remató en 480.000 euros y el de Segovia no se vendió en 60.000 o sea fijaros la diferencia es más raro el de Segovia que el de Sevilla uno el peor conservado no se vendió en 60.000 y el mejor conservado se vendió en 480.000 vale sí ok Adolfo tenemos otra pregunta ok Adolfo tenemos otra pregunta la mayoría de los vendedores son particulares no son casas que se puedan dar una factura un documento de compraventa claro eso es plenamente legal de nuevo yo no soy abogado y tampoco es que sepa yo de derecho mercantil más que lo que sabe pues cualquiera de los que me están escuchando pero vamos un documento de compraventa donde quede claro quién es el que está vendiendo quién es el que está comprando se adjunta esto a la transferencia bancaria y yo creo que eso pues valdría como una como un eso como un documento pero de nuevo a ver si alguien que tampoco haga más de una inversión pensando bajo este criterio mío porque yo no soy un abogado mercantilista de derecho mercantil entonces que bueno pero yo entiendo que así sería sí ok tenemos otra pregunta ok tenemos otra pregunta con esta creche las monedas bolígas chinas como el panda podría tener alguna sobrevaloración uff a ver mira Andorrano Andorrano Joyería es uno de los de los patrocinadores de mi blog y es una es una empresa potente digamos una empresa fuerte de compraventa de oro y de plata en España que vende mucho bullion y bueno aparte le digo le cito porque porque es una persona que me ha enseñado mucho de bullion prácticamente todo lo que sé pues me lo ha explicado una frase que me dijo es la buena inversión es la moneda que no se hace como para coleccionar los que compraron monedas de panda chino en los años 90 esos hicieron muy buena inversión porque eran monedas que en ese momento se vendían como plata se hicieron unas tiradas pequeñas luego entraron muchos coleccionistas o inversores en monedas panda y entonces subieron mucho de precio claro el que está comprando moneda bullion de pandas chinos ahora pues en principio nada hace pensar que vayan a entrar muchos más coleccionistas en el futuro o sea si hoy en día a ver China ya hace una estimación de lo que de la venta que va a tener ellos ya estiman cuántos cuánta gente va a comprar estos pandas pues la van a comprar vamos a pensar 50 millones de personas van a comprar un panda por ponerlo fácil bueno pues hacemos 50 millones de unidades 53 millones para que quede un pequeño remanente y ya está entonces hay que pensar que ya de entrada estamos estamos jugando contra el que o sea hay alguien que tiene que tiene el mercado que tiene la sartén del mercado que tiene el mango de la sartén del mercado digamos vale claro ya ahí se nos hace más complicado luego un comerciante si nos vende los pandas luego nos lo va a comprar como peso plata eso seguro salvo que por algún motivo pues entren muchos más muchos más muchos más coleccionistas a hacerse con pandas lo que pasa es que no creo que lo sea muy probable con lo cual a priori no parece ser la mejor inversión pero bueno podría ser pero eso ya es una inversión en plata quizá la mejor inversión en plata en cuanto a monedas de plata como bullion no sea comprar novedades sino será comprar las monedas que nos vendan otras personas o monedas de hace unos cuantos años porque al final la plata contenida en un panda del año 2020 y del año 2006 es la misma plata si a lo mejor el panda del 2006 lo encontramos más barato no lo sé a lo mejor incluso el más caro es que tampoco es que yo sepa demasiado de pandas pero al principio yo creo que el estado chino ya hace estimaciones para quedarse ellos con el máximo beneficio si ok Miguel Vintiero de Venezuela comenta yo recomiendo sacrificar siempre al momento de vender hay unos considerables diferentes 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 de peso bueno yo no sé cómo será en Venezuela en Estados Unidos es así en Estados Unidos es así efectivamente en España no en España poca gente paga un extra por el hecho de que la moneda esté certificada un comerciante desde luego no va a pagar más por que esté certificada y esto podemos hacer el análisis lo podemos hacer muy fácilmente si entramos en una casa de subastas y vemos el precio de una moneda certificada y sin certificar vamos a ver que es muy semejante entonces bueno yo en España no lo haría pero fuera pues pues fuera no lo sé yo no sé en Estados Unidos sí en España no en Venezuela pues no lo sé si considero más seguro comprar moneda de plato de oro si considero más seguro comprar moneda de plato de oro pues a ver yo creo que el valor numismático de una moneda no depende de si es de oro o de plata también puede ser de Bellón lo que pasa es que las monedas de Bellón generalmente son monedas más locales y son monedas pensadas para un público más específico entonces no suelen tener demanda internacional si son monedas de oro o de plata vendidas internacionalmente pues en principio las dos podrían valer para mí lo más importante luego decirlo es la conservación porque eso es lo que nos va a aumentar la demanda dicho esto también es cierto que la gente que más dinero tiene le suele gustar más la moneda de oro entonces aquí como cuando hice la voy a poner aquí la entrada es una entrada buenísima yo creo que yo tuve el privilegio de conocer a caballero la familia caballero y le hice una entrevista aquí esta entrevista yo cualquier persona que quiera esta es la moneda el 20 excelentes de segovia que os mostraba este es cualquier persona que quiera invertir en monedas le diría que se lea esta entrevista seguro vamos lo primero y aquí lo que dijo era que él siempre recomendaba comprar moneda en alta calidad el que tenga mucho dinero que lo compre en oro el que no pueda comprar oro que compre plata y el que no pueda comprar plata que compre vellón o cobre entonces bueno pues yo ahí creo que es un criterio razonable ok tenemos otra pregunta Ricardo Lozano ¿qué opinas sobre medallas de proclamación? ¿están bien valoradas? bueno a ver la medallística yo no la controlo nada no la verdad es que yo ahí no puedo no puedo entrar en ello sí pero a ver ¿bien valorada qué es bien valorado? el otro día Manuel en su charla estaba hablando de las de las medallas y estaba diciendo que había una ignorancia de mercado con respecto a ellas bueno yo no creo que el mercado sea ignorante lo que es ignorante son los coleccionistas o los inversores o sea son medallas que no se conocen poca gente conoce estas medallas poca gente se interesa como coleccionista si decía que la proporción de entre entre billetes entre coleccionistas de billetes y coleccionistas de monedas es probablemente 10 a 1 de medallas a monedas a lo mejor es de 1 a 100 estoy diciéndolo a lo bruto hay poco coleccionista de medallas mirad ahora hay una va a salir una colección muy fuerte de medallas en Auro y Calico entonces yo creo que esto va a ser una prueba de fuego para el coleccionismo de medallas cualquier persona a cualquier persona que le interesen las medallas del mundo de Hispanoamérica y por supuesto también de España le recomiendo encarecidamente que siga esta subasta de Auro y Calico ha sacado ya el primer volumen que se va a subastar en mayo si no se pospone y creo que hay otros cuatro volúmenes más o una cosa así entonces fijaros en ello en principio son mucho más líquidas las monedas que las medallas claro de nuevo yo creo que eso sería para un coleccionismo más experto porque puedes encontrar la medalla que no la está buscando nadie y basta que entren tres coleccionistas que quieran esa medalla y que pase a valer cinco veces más pero es que yo eso ya lo veo para gente más experta sí ok tenemos otra pregunta tenemos otra pregunta como comprar comprar ensayos es una buena inversión sí comprar ensayos me imagino que se refiera a pruebas de monedas vuelvo a la misma eso ya entra para mí entra algo parecido a la medallística es una inversión pues no lo sé es algo mucho mucho más específico os pongo un ejemplo la moneda de 25 pesetas de 1881 esa moneda en alta conservación se puede bueno pues hoy en día en época se vendían 90.000 euros o sea en el año en el año 2006 se vendían 90.000 euros a día de hoy pues no sé a lo mejor puede costar 50.000 vamos a ponerlo 60.000 bien una prueba rarísima que se conocen tres ejemplares de la de la segunda república española que también es parte del centenario de la peseta o sea estaría dirigido al mismo público bueno pues solo se conocen tres ejemplares y esa pieza está a la venta ahora mismo por un comerciante autónomo por 2.000 euros 2.000 entonces estamos hablando de que la moneda cuesta 60.000 la prueba cuesta 2.000 y la prueba es más rara que la moneda entonces eso que nos indica la demanda de estas pruebas es muchísimo menor claro si eres una persona muy experta que puedes comprarla en 2.000 esperar a que entren 5 personas y venderla en 10.000 maravilloso pero es que a lo mejor no entran nunca esas 5 personas y a lo mejor el día que te hace falta venderla no hay nadie que la compre entonces como refugio yo me iría por monedas y no por pruebas si ya quieres especular pues eso ya es cosa del que del que lo haga si alguna ok ok dos preguntas más y finalizamos dos 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 ¿qué recomiendas? ¿qué recomiendas? ¿casa numimática para comprar o subastas? yo vamos a ver a una persona a ver yo recomiendo las dos cosas un buen coleccionista hay gente aquí hay mucho maximalismo hay mucha gente que solo compra en subastas hay gente que solo compra a comerciantes autónomos ahora como hay un auge de las subastas este auge se debe a que cada vez más gente compra en subastas en mi opinión un buen coleccionista un buen inversor va a estar a las dos cosas porque le pueden venir buenas monedas a buen precio por parte de un autónomo comerciante y también le puede venir por parte de una casa puede encontrar algunas cosas en casa de subastas lo que sí que es cierto es que una moneda con alta demanda internacional y demás es difícil que un autónomo que un profesional la vaya a vender barata pero también es verdad que si se pone en una casa de subastas pues lo normal es que entren varias personas a pujar por ella y también se acabe vendiendo cara yo creo que lo que hay que hacer es siempre estar a las dos bandas porque es de la manera en la que podemos encontrar buenas monedas a un precio razonable y esto hay que decirlo que estoy siendo absolutamente honesto aquí no tengo en estas palabras que estoy diciendo y no tengo un interés particular en nada de hecho los patrocinadores de mi blog son fundamentalmente casas de subastas entonces digamos que para mí lo fácil sería decir no, comprar todos en subastas y comprar en las que me estén patrocinando no no o sea honestamente yo creo que hay que mirar todo es más fácil las subastas son más fáciles porque al final tenemos periódicamente las subastas y podemos y podemos simplemente entrar en sus en sus páginas web y tenemos cada mes tenemos varias subastas en España y no digamos nada si ya entramos en el mundo internacional pero bueno también es cierto que el tema de ir a comercios y de ir a convenciones pues tiene su aquel entonces también lo recomiendo encarecidamente yo estoy a favor absolutamente a favor de la legalidad entonces en España eso es absolutamente ilegal y lo he dicho ya 40 veces o más de 40 veces y cada vez que lo digo pues tengo a mil personas que los haters que decían por twitter los mil haters que me insultan y me llaman de todo y lo de siempre bien entonces si es ilegal yo estoy en contra y no hay más la legalidad me gusta no me gusta yo creo que países como Estonia o como Inglaterra tienen una legalidad o sea una legislación mucho más razonable en este aspecto pero como tantas otras cosas que no me gustan hay un montón de leyes en España que no me gustan pues me toca acatarlas en un país que sea legal como por ejemplo Estonia o creo que también en muchos países por lo menos sudamericanos creo que Perú Bolivia Argentina me parece que también es legal la verdad es que no lo sé en detalle y probablemente en muchos países latinos sea legal entonces si es legal maravilloso estupendo me parece una afición bonita entretenida eh magnífica vamos porque además vas un paseo por el campo lo normal es que no encuentres nada de valor pero bueno pues oye ese paseo que te has llevado y si encuentras aunque sea una chapita que cueste dos euros te vas a alegrar pero claro en España es ilegal entonces como es ilegal pues pues no se puede hacer es que no hay más no hay no hay debate no hay debate ético más allá de que de que es ilegal y las cosas ilegales no se pueden hacer Ángel ¿algo más? Ok Adolfo Si Adolfo quiero hacer una corrección Si Adolfo quiero hacer una corrección la moneda que se subastó en nuestra subasta en la animática en Maderita un coleccionista americano a través de un coleccionista de un coleccionista de Venezuela vale bueno pues me alegro mucho de que haga esa aclaración y mis disculpas también al respecto parece que con los 5 bolivianos no he dado no he dado ni una pero bueno en cualquier caso muestra también como esa moneda siendo una moneda muy potente digamos en muy alta conservación muy querida y es demandada internacionalmente de tal manera que una venta hecha en Venezuela a pesar de que Venezuela está pasando por momentos duros pues encuentra encuentra una salida comercial estupenda y se ha vendido muy caro yo creo que además tengo que felicitar ante ahí Ángel porque es el es el remate más alto para un 5 bolivianos venezolano ¿no? Sí, 5 bolivianos bueno Dorf sí, 5 bolivianos bueno Dorf de verdad en nombre de todo este equipo que estamos trabajando en este proyecto agradecerte y darte las gracias por el apoyo quiero agradecer quiero agradecer a toda la comunidad numismática que en este momento nos están observando gracias a ustedes por gracias a ustedes por bueno Ángel sí nos pueden seguir con nuestro canal de YouTube donde vamos a colgar este video y nuestras redes sociales numismática y margarita facebook y canal de YouTube y en Instagram arroba numismatica magnífico Ángel yo antes de despedirme quiero decir que para los que han llegado un poquito más tarde de hecho al principio pero estas esto para mí es una prueba es bueno creo que creo que ha salido bastante bien creo que estáis por lo que estoy leyendo en el chat así un poquito de reojo creo que estéis bastante contentos con lo que hemos hecho y bueno pues yo por mí estoy encantado de repetirlo las veces que hagan falta obviamente no hablando de lo mismo entonces esto este video también va a quedar en el canal de YouTube del blog numismático mañana dedicaré una entrada a esta experiencia por supuesto enlazaré y de nuevo estoy muy agradecido a numismática en margarita y bueno y quisiera vuestra por un lado vuestro apoyo y vuestra opinión para saber qué podemos hacer con esto de los directos de YouTube qué os parecería interesante que se haga traer a expertos para poder dar charlas hablarnos de diferentes temas organizar debates podemos incluso organizar debates entre 5 o 6 personas quizá os resultaría más interesante que se resuelvan dudas no no sé yo no sé muy bien qué uso qué uso dar a estos directos de YouTube así que por favor todas vuestras opiniones son bienvenidas y también me gustaría vuestra opinión de cada cuánto hacerlo a lo mejor una vez al mes una vez cada tres meses bueno podéis ponerlo aquí en el chat de YouTube podéis dejarlo mañana en los comentarios en el blog lo que queráis por favor necesito vuestra opinión porque esto es una cosa nueva y habrá que ver qué potencial tiene así que nada Ángel muchísimas gracias por organizarlo y nada espero también que esto sea el principio de una fructífera colaboración con Numismática Margarita claro que sí de ojo muy bien claro que sí de ojo pues nada continuaremos gracias a ti y queremos hacer una invitación para el próximo lunes tenemos nuestra próxima conferencia 4 de la tarde hora de Venezuela con nuestro amigo Eduardo Leire de Panamá pues estupendo yo desde luego no me la perderé ya sabéis que las 4 de Venezuela son las 10 de la noche en España y bueno espero que sean tan interesantes como las 3 que hemos tenido esta semana creo que la semana que viene aparte de lunes también las hay miércoles y viernes ¿verdad? correcto muy bien próximamente estaremos anunciando un saludo a todos y hasta la próxima